Para definir la ejecución de programas destinados a la recuperación económica de la micro, pequeña y mediana empresa en El Salvador, afectada por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, el representante de Bandesal recibió a la primera delegación de la misión oficial provenientes de Argentina, con quienes sostuvo una agenda de intercambios de ideas, reuniones y presentaciones sobre las experiencias en materia socioeconómica. Pero también van a haber intercambios de país, con el secretario de Comercio, con el ministro de Agricultura, con el presidente Proeza en su calidad de la oficina encargada de atraer inversiones al país. La idea es mostrarle lo que El Salvador tiene, lo que está haciendo, para dónde va, cuál es el clima de negocio, cuáles son las ventajas competitivas que hoy en día tiene El Salvador, volviéndose en un país sumamente atractivo para las inversiones. También se discutieron los diferentes proyectos que se ejecutan actualmente para dinamizar la productividad de las micros, pequeñas y medianas empresas en el país. Nuestro banco es un banco estatal, 100% estatal. A veces siempre piensa la gente que el solo hecho de ser estatal que no funciona, y nada que ver, el nuestro funciona muy bien, justamente por qué, por las personas que lo integran. Por cada integrante del banco que le pone su amor, su pujanza, ¿no? Yo pienso que todas las instituciones se mueven de esa forma. Estas reuniones continuarán durante la presente semana. Hay que mencionar que las MIPIMES aportan un alto porcentaje al Producto Interno Bruto de El Salvador. Para Carasucía Noticias, Miguel Castro.